Otra nubecita desde los chicos que están recorriendo la localidad en el cielo Ya tuvimos una salida en el nube, pero ahora tenemos una invitada en el estudio Profesora Deolinda Alfonso, quien nos estaba explicando desde el colegio secundario para adolescentes de Armalemó y Mancini ¿Por qué cambian tanto colegio secundario en esquina? ¿Cómo están? ¿Buen día o buenos días? Buenos días Sí, en nuestro colegio siempre, en su momento, fue colegio nocturno Porque fue creado exclusivamente para adultos y pasado tiempo fue también para adolescentes Por lo tanto, se modificó a colegio secundario para adolescentes y adultos de Armalemó y Mancini Bien, decíamos que estamos en carnaval, pero que la actividad docente ya comenzó Y el miércoles continúa Comenzó el día miércoles con la reunión de todo el consejo directivo Con el personal administrativo también Y bueno, continúa la presentación del personal docente el día 14 El día de los inaugurados ¿Y inscripción? ¿Cómo es? ¿Fue online? ¿Se puede seguir inscribiendo? Nosotros lo hacemos presencial Nuestra matrícula siempre fue muy buena, muy buena en temas números y bueno, esperemos que este año también lo sea Bueno, pueden ir lo que quieran, pueden concurrir a partir del miércoles o hay otras fechas Tenemos dos modalidades nosotros, el colegio secundario de Armalemó y Mancini ofrece dos modalidades Una es para adolescentes que es a partir de los 14 años y la otra es a partir de los 18 años en adelante que es para adultos Tienen dos titulaciones, una es el bachiller en Ciencias Sociales y la otra el bachiller en Economía y Administración Bien, eso tienen que tener que, primario completo Primario completo, lo único requisito, primario completo O, nosotros tenemos mucha movilidad también de otras instituciones Traen lo que cursaron hasta ese momento Constancia La constancia Hasta tanto sale el pase, ¿no es cierto? Traen una constancia y se presentan con eso Claro, o sea, con pase pueden venir entonces ¿Y los exámenes? Estaba viendo el calendario, ¿cuándo es? ¿20 y pico? ¿21? Es decir, nosotros comenzamos a partir del 15 mesas de exámenes ¿Hay exámenes o recuperación como era antes? Yo estoy jubilada hace un tiempo, ya estoy medio perdido Nosotros tenemos que estudiar todos Hay que estudiar todos Hay fortalecimiento a las trayectorias escolares Nosotros contamos con modulares Por lo tanto, nuestro plan de estudio es muy particular Tenemos, no pasa de un módulo, no pasa al otro Por ejemplo, entonces eso no se da como en las escuelas diurnas Si el ministerio envía al correo oficial Ciertas actividades que nosotros las vamos a implementar en el comienzo de las clases Porque no tenemos los mismos programas Los mismos diseños curriculares que cuenta la escuela diurnas Por eso es muy particular nuestro colegio Se pueden inscribir durante todo el año Ah, está bien Si alguien no pudo en marzo, abril, puede arrancar Exactamente Excepto que sea ya, ya Sí, en noviembre Muy avanzado, claro Pero siempre hay una Si, ingresá Nos ponemos al día Se da esto Cada uno tiene un proceso Cristian tiene cada uno un proceso Se entiende así ¿Hay cooperadora? Bueno, me talía que usted estaba por... No, no, preguntaba por... Alfonso con S O con Z Espera, porque ahí estamos Con S Con S Gracias Eh, sí Eh, gracias Que contamos con una cooperadora Escolar En su momento estuvo bajo la presidencia de la profesora Mercedes Soto Y en este momento se encuentra Griselda Olivetti Siendo la presidencia de él Y la verdad que es de gran ayuda Este, ahora ingresamos a la institución Encontramos, por así decirlo Eh, 52 florecentes quemados O focos Este, bueno Entonces la cooperadora está ahí presente para eso Para ayudarnos Con la colaboración del estudiante, obviamente Con lo caro que está todo Sí Sí, sí Por eso es, este, bueno Agradecer al presente y a todo su equipo Que siempre está para ayudar Después de estos meses de vacaciones Este mes y pico de vacaciones Cuando vuelven Eh, hay una empresa que se dedica a limpiar Eh, lo hace la Muni Lo hace la cooperadora Los porteros ¿Cómo es para iniciar? Viste que siempre tienen el pasto alto Todos se quejan que el... Eh, en nuestro colegio Funcionan dos instituciones Uno a la mañana Colegio secundario en la esquina Y a la noche nosotros Eh, yo nunca he tenido contacto con Con unas personas que limpiaban la institución Este año no, no se presentó nadie Entonces solicité al señor intendente La colaboración en el corte de pacto Y efectivamente, este, agradecemos también Al señor intendente por haber escuchado Y ya llegó a estar en eso Ah, bien Pero aparte de todas las inmediaciones Yo no... No, nos encontramos con esto El otro día nos encontramos con lo mismo El pasto, eh, obvio Trece Y la lluvia Y para nosotros para el día que tengamos la reunión Va a estar todo el mundo Miércoles 14, ¿a qué hora? A las 19 horas Para amargar a los docentes que se acuerden Que tienen que ir Entre los carnavales y todo esto Aparezco yo con noticias de inducción No, bueno, pero la invitación también entonces Vamos a reiterar Para quienes quieran hacer el bachillerato entonces En ciencias sociales Que son para menores Y en economía y administración Para adultos Bien Algo más que quieras Agregarnos de hoy Te agradecemos por tu presencia Nos esperamos a todos los estudiantes Todos los que tengan intenciones de terminar Combinar sus estudios Es un colegio De grandes oportunidades Somos una gran familia Hacemos siempre prevalecer lo humano Por lo normativo Inclusive a veces Yo hace 10 años que soy rector ahí Y vamos gambeteándole al sistema Como se da Haciendo lo mejor posible Dando lo mejor de nosotros Muy bien Ya sabés, el espacio está Estamos de lunes a viernes De 9 a 12 Los que quieran difundir Eventos, actos Uno por ahí hace Eventos para recaudar La cooperadora misma también Estamos a su entera disposición Desde ya, muchas gracias Y bueno, todos hacemos Una sociedad mejor Muchas gracias